Pobrecitos los hombres que aman Las crueles mujeres que en el mundo están Que como palomas van de rama en rama Y luego que extraen el humo se van No tienen conciencia por peso no seré Que siempre arrebatan al hombre a ser más Y cuando no encuentran con él los placeres Como golondrinas vuelan y se van Que mundo que infamiar Que malo es vivir Que malo es vivir Nada se conserva Mejor es morir No tienen conciencia por peso no seré Que siempre arrebatan al hombre a ser más Y cuando no encuentran Con él los placeres como golondrinas vuelan y se van Que mundo que infamiar Que malo es vivir Que malo es vivir Que malo es vivir Nada se conserva Mejor es morir 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 Mejor es morir